Odié decir que te amo cuando está difícil para mí Odié decir que te quiero Cuando me has dejado claro que no me quieres así No te lo he preguntado pero en el fondo se lo quedé Y me dirás, me dirás, lo siento, créeme, te quiero Pero no desafío Odié decir que te necesito Soy tan confiado, tan dependiente, soy solo un tonto Cuando no estás, entonces Las canciones estas no lo cobren, soportan la verdad Tú nunca sentirás lo mismo Tú nunca verás esto como yo No te lo he preguntado pero en el fondo se lo querías Me dirás, lo siento, créeme, te quiero Pero no desafío Me dirás, lo siento, créeme, te quiero Pero no desafío Pero no desafío Pero no desafío Pero no desafío No desafío No desafío